José Medina Flores, presidente de la cooperativa agraria afrocultural Los Chinchas, explicó que los productores algodoneros del Valle de Chincha aún pueden participar del programa de financiamiento campaña 2014-2015. Buenos días, que nada, a Canal 10 y a tu televidente, y ahí de igual manera un saludo a todos los agricultores del Valle de Chincha. Como tú has mencionado sobre el término, pero es un término relativo de finalización de crédito de campaña, puesto que algunos agricultores han instalado su cultivo con recursos propios y tienen la oportunidad de venir a inscribirse y solicitar para finalización de campaña. Entonces, la organización o el gremio de productores algodoneros del Valle de Chincha está a disposición de los agricultores para el apoyo correspondiente. Tenemos alrededor de 300 agricultores, pero todos no han venido a inscribirse. Pero estamos para apoyarlos en lo que quiera el agricultor. ¿Hasta cuándo tienen plazo? ¿Hasta cuándo tienen plazo? ¿Es un plazo prioritario o continúa? La fecha siempre, el límite es el 30 de octubre, pero el banco oficialmente no nos ha pasado una fecha exacta. O sea, que estamos a espera de la comunicación del agrobanco para determinar el fin de las inscripciones. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta campaña de financiamiento? Bueno, los documentos necesarios para un financiamiento, como la identificación personal, la identificación del elote o el terreno donde se va a cultivar el algodón. Y otros de índole de servicio que siempre se requiere, como es el agua y unos otros pagos. Eso sería lo más importante y lógicamente el pago de agremiación. ¿Hasta el momento continúa la campaña de inscripción o ya quedó ahí? No, por el momento, como te digo, está relativo, pero esperamos una oficialización del agrobanco. También quiero puntualizar algunas cosas. En la campaña anterior, o sea, la 13-14, el ministerio, bajo el problema de competitividad, dio unos bonos y unos créditos adicionales. Pero, como tú puedes apreciar acá, hay unos agricultores que todavía no han cancelado. Entonces, llamamos a estos agricultores de la campaña anterior a que vengan a cancelar lo más antes, de tal manera que estén hábiles para todo crédito financiero, no solamente del agrobanco, sino de cualquier entidad financiera. ¡Gracias!